Precisamente con Sergio Olvera, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud sobre este caso de riquezosis, aquí en Hermosillo. ¿Qué tal, doctor Olvera? Los saluda Daniel Ríos. Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué está sucediendo con esto de la riquezia? Resulta que mueren cuatro personas, al parecer. Bueno, la cuarta víctima, al parecer, ya es por riquezia. Y curiosamente se da todo en una sola familia. Ahora, no son las únicas personas que tienen perros en el poblado Miguel Alemán o en la ciudad de Hermosillo. Es increíble la cantidad, la población canina en nuestra ciudad, sobre todo la que anda en la calle, porque ya en casa las mascotas reciben ciertos cuidados. Pero esto, ¿a qué estamos propensos los hermosillenses de que, estamos propensos a que pueda llegar este parásito hasta nuestro hogar y afectarnos? Así es. Bueno, lo que pasa es que la garrapata está en la tierra, vive, es su hábitat natural, y ahí permanece esperando alimentarse. Se alimenta de animales de sangre caliente, que en este caso la barrera biológica puede ser una mascota, puede ser un perro, puede ser un gato, un roedor. Y, lógicamente, que no tiene nada que ver en el sentido de que el simple hecho de tener una mascota puede estar ectoparasitada. Y esto depende, pues, de los cuidados que se deben de tener con las mascotas, es decir, alimentarlo, vacunarlo, cortarle el pelo, bañarlo frecuentemente para evitar que tenga contacto con la garrapata. Y si lo tiene, pues, estar preparado para evitar que padezca la enfermedad, que puede morir por la enfermedad, y además, el riesgo no es simplemente que ectoparasite la mascota, sino el contacto directo, estrecho con el humano. Hay familias, hay personas que conviven muy estrechamente con su mascota, duermen, se suben a los sillones, están muy estrechamente en contacto, y esto los expone al riesgo de la mordedura de la garrapata. Bien, doctor Olvera, pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en el caso de que una garrapata esté en el sillón, en la cama donde uno duerme, y que a uno le pique, podríamos decirlo así? Y si esa garrapata es portador, ese parásito es portador de riqueza, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Porque podríamos interpretarlo de que, ay, agarré una garrapata por accidente, se la quité a mi perro o algo, y sentí que me mordió, ya tengo riqueza. ¿O tiene que pasar un tiempo? ¿Cómo se desarrolla esto? Bien, la garrapata, una vez que está infectada, porque también debe infectarse de riqueza, no todas las garrapatas están infectadas, pero, supongamos que esa garrapata ya esté infectada. La garrapata, al tener contacto con el humano, pues empieza a alimentarse, porque necesita sangre para vivir y para completar su ciclo biológico de reproducción. Entonces, pues regularmente se adhiere a la piel del humano, y permanece chupando sangre durante un buen tiempo. De hecho, se sabe que aumentan hasta 60 veces su tamaño por la sangre que están absorbiendo. Pero a la vez, también al momento de que están chupando la sangre, están inyectando la bacteria. Entonces, no es como el mosco, no es como otro tipo de arácnido o de artrópodo, de que pica una vez, o muerde una vez, en este caso la garrapata muerde, y ya con eso va a transmitir la bacteria, ¿no? Mucha gente llega a tener adheridas a su piel las garrapatas, y muchas veces la han confundido hasta con verrugas. De tal manera que el constante contacto con este animal provoca el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Por qué? Porque, reitero, no todas las garrapatas están infectadas. Y, lógicamente, que he pasado entre 3 y 7 días de un contacto constante con la garrapata, empieza la sintomatología. Bien, pero, en ese caso, si a alguien le muerde una garrapata y esta ya empieza a succionar la sangre de la persona, pues, lógicamente, duele. No, lógicamente no. Debe haber un malestar, debe haber un síntoma ahí. Bueno, lo que pasa es que dentro de las propiedades de la garrapata, para sobrevivir, también inyectan una sustancia anestesiante. De tal manera que no es solamente que usted la esté viendo, pero si está en la espalda, si está en los pliegues del cuerpo, pues, la propiedad que tiene la garrapata es que no siente el humano que está chupando la sangre. ¿Por qué? Porque en su saliva tiene un efecto anestesiante y por eso la persona no se da cuenta que está siendo mordida por la garrapata. Cuando es aparente, porque puede ser en las piernas, puede ser en los brazos, pero hemos sacado garrapatas de la cicatriz umbilical, por ejemplo, o de los conductos auditivos. Entonces, pues, eso de alguna manera es difícil de identificar y por eso es importante no confiarse ante los primeros síntomas y acudir a consulta. Es inmediatamente acudir. Precisamente, pues, hacemos, hay un exceso de confianza, ¿no?, en la gente, de que puede ser otra cosa. Pero también hay que apelar a la conciencia de nosotros los ciudadanos o de quienes tienen mascotas, de revisarlas constantemente y poder también revisar el entorno donde se mueve esta mascota, sea en el exterior del domicilio o en el interior, porque, pues, en un zapato, en un recoveco del sillón puede haber alguna garrapata. Y que muchas veces nosotros, como propietarios de los perros, por ejemplo, nos confiamos que nuestro perro no tiene garrapatas, pero resulta que pasó por ahí enfrente de la casa uno que sí tiene, ¿no? Así es. Y esa cercanía puede, puede que el parásito, pues, brinque al otro animal o busque y ahí ya empiezan los problemas. Hay que estar al cuidado, entonces. Definitivamente, reitero, hemos insistido que no se trata de eliminar a las mascotas, no se trata de tirarlas, que sería algo demasiado negativo. Al contrario, si yo estoy responsable de una mascota, pues, tengo que cuidarla, tengo que revisarla, alimentarla, vacunarla, tenerle un espacio, tampoco es adecuado tenerlos en el techo, por ejemplo, ante las temperaturas que reinan en Sonora y en Hermosillo. O sea, si voy a tener una mascota, debo responsabilizarme, debo alimentarla y cuidarla. evitar un contacto estrecho con ella, con los niños, sobre todo, que permitan que duerman con las personas, que permitan que estén en constante contacto, porque esto expone a tener riesgo de ser agredido por una garrapata. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está la, esta información para el público que nos escucha. Hay que tomar las medidas necesarias y ante cualquier síntoma, acudir inmediatamente con el médico o al centro de salud o al servicio de salud que tenga. Muchas gracias, Sergio Olvera, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, por esta información. Para servirle, estamos en contacto y cualquier información, con mucho gusto, la compartimos para que la población esté enterada, se informe y tome sus mejores decisiones. Muchas gracias. Vamos a una pausa y más adelante vamos a tener a José Luis Icedo, director de salud.